¿Qué es el Gran Prix? El abierto del Gran Prix va a iniciar este sábado 16 de marzo en la estación de conexión Nediro y sería la primera etapa, la etapa San Luis, pero tenemos como 10 etapas que van a recorrer toda la provincia. Lo que queremos es que en cada localidad puedan participar los ajedrecistas, pero además el resto, el ajedrecista fanático recorra la provincia. El reparte 15.000 pesos en premios cada etapa, pero no se cobran en el momento, se van acumulando como una cuenta de ahorro y cuando finalice el circuito, que a su vez entrega otros 15.000 pesos extra, o sea, como que se duplica la apuesta para los que hicieron una mejor performance en las 10 etapas, al final se cobran todos los premios. Es muy importante tener en cuenta que tenemos una categoría escolar. Chicos no federados, que no tengan ranking federado y no compitan en competencias federadas, menores de 12 años, o sea, va a haber categorías sub 8, sub 10, sub 14, van a poder participar paralelamente al torneo. Entonces vamos a tener dos grandes competencias, la infantil y la abierta. La infantil tiene premios en trofeos, medallas, pero también va a haber juegos de ajedrez. Pero también en la estapa final, que esa es muy linda, que es el 25 de mayo frente al Cabildo, en el centro de convenciones, va a ser la final, ahí se van a entregar juegos Stoughton, que son profesionales. Se pueden inscribir a través de la página, que tenemos un formulario de inscripción para las dos competencias, porque son discriminadas en la categoría abierta o escolar, www.ajedrez.ulp.edu.ar En la primer competencia los vamos a aceptar con el DNI, pero no van a poder acceder a los premios hasta que presenten la CIP.